Soy tus calles de arenales, soy tu río bien celeste, soy tu selva de verdores, soy el hombro que te escucha, soy tu amigo, soy tu gente, soy chavino. Soy un pueblo blanqueado de mar y de luna llena, soy ese alelado y soy el camino que se va y a veces muero en el recuerdo. La villanoeva nació de mi alma triste, este fiel lamento cayó la bicha mamá. Quisiera que llegue muy cerquita de mi aire, devuelto en el polvo, sube y dormido de algún tapete. Desde Buenos Aires te envío mi mil de canto, los calles señor, yo sufro porque te quiero. Las noches portellas de ti me recuerdan siempre, y por eso canto con este cinto tan lastimero. Quisiera tenerte aquí, cerquita de mi corazón, ese barco de comunicación, aunque yo me muero después de decir que importa si ya te vi, pueblito de mi querer, desolto a mi padecer y sufro por ti. El pueblo viva, aquí queda el paisaje en el pueblo, el paisaje humano, los rostros, cada calle con su nombre, cada casa con su gente, cada hombre con su historia. Pero si el destino un día no permitiera, que yo volviera al pago donde nací, quiero un día nuevo pedirte que no lo olvide, a esta correntina que tristemente canta por ti. Tengo azoturas de algún manso arroz vuelo, que son las noches, la misma que el sueño mayor. Están los arpegios que inspiran mi triste canto, que te resellando que el alma misma que te sintió. Quisiera tenerte aquí, cerquita de mi corazón, ese barco de comunicación, aunque yo me muero después de decir que importa si ya te vi, pueblito de mi querer, es onda mi parecer y sufro por ti.